Tribuna Pública Programa de análisis con actitud veraz Donde usted encontrará la opinión de los directores de medios más reconocidos de Morelos Tribuna Pública Producción y dirección Alexis Pola Amigos los saluda su servidor Alexis Pola En el programa de hoy les presentaré una entrevista con el espléndido escultor Ricardo Ponzanelli Con la poeta y escritora Laura Fernández Magrégor Maza y su servidor Les presentaré un reportaje sobre la espléndida exposición sobre la cultura maya Presentada en el Palacio Nacional en la Ciudad de México Y terminaremos con un comentario del astrólogo Esteban Mayo Amigos espero que este programa sea de su agrado Amigos de Tribuna Pública Gracias por estar con nosotros nuevamente En este su programa Y desde luego con mi compañera Laura Fernández Magrégor Maza Que nos hace el favor de estar aquí con nosotros Yo encantada como siempre Gracias Y hoy tenemos un amigo entrevistado artista de lujo Ricardo Ponzanelli Gusto de verte Ricardo Servidor Y yo también encantado como siempre Claro Bueno Todo mundo conoce el apellido Ponzanelli Tiene ya muchos años de estar aquí en México Y el que a mí me tocó convivir con él fue tu padre Gracias Octavio Don Octavio Ponzanelli Que además de artista le encantaba la televisión Y siempre estaba con nosotros haciendo algún programa Sí, así es Le encantaba la publicidad Sí, bueno, obvio Todos sus amigos eran periodistas Sí, exactamente Bueno, tú ya no se te pueden preguntar Cómo fue que te iniciaste en el mundo de las culturas Viendo a tu padre, me imagino Por supuesto Yo cuando me di cuenta era escultor O sea, nunca me enteré De hecho, iba para arquitecto A la fecha me encanta la arquitectura Aunque desgraciadamente la rellé por no haber estudiado Las dos cosas combinadas hubieran sido maravillosas Claro Sin embargo, construyo Y estoy ahorita acabando una casita Y me encanta Porque la casa, por ejemplo, que compré la remodelé Y llega la gente y se les encanta Porque ya lo traigo nato, ¿no? El amor, la pasión por la arquitectura Y además el gusto por el arte Que seguramente lo que tocas, remodelas Es con mucho buen gusto, con mucho arte Por supuesto, tengo una pasión, un amor Considero que es una entrega, una sensibilidad En la que yo trabajo hasta las 5, 4, 3 de la mañana Y no, de vez en cuando, diario Y luego sábados, domingos, días festivos Estoy entregado a la escultura Es por el gusto Sí, estoy perdidamente enamorado Es mi esposa porque he estado casado y todo Pero no hay mujer que esté contenta conmigo Porque me absorbe la escultura Y no tengo la oportunidad de atender una relación Una buena excusa como la de miles de personas Mi mujer por esto o lo otro lo vemos allá Pero en tu caso, sí creo que esa devoción a tu oficio Es muy difícil de compartir con mujer Claro Y ahora lo que habría que recordar es que Quien trabaja con algo que le gusta Lo goza Vida realizada Esa es la realidad Y si además puedes vivir de ello Sí Eres un elegido Yo no puedo vivir de nada Porque soy mano rota, le llaman, ¿no? Los derrochadores Siempre vivo en la miseria Pero de todos modos, si derrochas Bueno, no me quejo He vivido muy bien Pero sin embargo Siempre tengo problemas económicos Tengo una falla tremenda en la administración Te debiste haber casado con una contadora Sí Oye, pero hablando de tu obra En fin Conocemos tus grandes esculturas Ecuestres y no ecuestres De Pancho Villa Bustos de todo mundo Pero nos puedes decir ¿En qué ciudades? Algo más que eso Bueno, para empezar Está mi página web Que es www.escultor.com.mx Y abren mi página Y ahí van a encontrar Más de 200 obras públicas Y van a encontrar Obra de galería O sea, ahí está casi Bueno, estábamos en que En donde principalmente Por ejemplo, en Chihuahua Tengo más de 45 monumentos Y entre 5 metros Secuestres 6 metros 6 metros 7 metros Pero pues ahí en la página Se puede ver Y está Muy padre Muy padre mi obra Porque pues está pegada Al realismo Claro, eso es lo que yo te iba a decir Que desde luego La arquitectura sirve mucho Para que esas moles De toneladas de metal Estén equilibradas, ¿no? Que muchas veces A muchos se les van de lado Pero lo otro es Ahí es la ingeniería Te puedo decir Aquí hay un zapata Que al caballo Le tuvieron que poner una Para que no se fuera Es de Carlos Conte Y vive aquí en Cuernavaca Y ese caballo Pobrecito Sufre todo el día Yo precisamente Como me traumó Verlo trabado Sí Atorado, horrible Sí Creé un Francisco Villa Que se siente Que se desliza Sobre el aire Y eso es bellísimo Porque lo que hice Fue que metí zacatal Y ese zacatal Es toda una estructura Donde lo soporta Perfectamente bien Pero psicológicamente Sabemos que el zacate Pues no es algo rígido Entonces se ve el caballo Volando Sin que nada Lo detenga En el aire Entonces eso está muy bonito ¿Dónde tienes la estructura? Tengo dos Es un original Y la réplica El original Está junto a la plaza mayor De Chihuahua Y el otro Está en Columbus Que es Puerto Columbus A donde fue a visitar Los Pancho Villa Una madrugada Así es En Puerto Paloma Se llama Y está frente a Columbus Que tengo entendido Que ha sido La primera Y única invasión A Estados Unidos ¿No? La hizo Pancho Villa Así es Y nunca pudieron Los norteamericanos Desquitar su coraje Por eso vinieron A perseguirla Era un gran estratega ¿Verdad? La tenían como Rommel Como uno de los grandes Lo que pasa es que el hombre Conocía las montañas Conocía todo Unos dicen que por su trabajo anterior Otros dicen que porque Llevaba Su trabajo anterior Así lo dejamos No, no Llevaba ganado Y cosas por el estilo Entonces conocía la oriografía Y pues era difícil Que lo encontrara Así es Amigos Regresamos en unos minutos Tribuna Pública Programa de análisis Con actitud veraz Universidad La Salle Cuernavaca Anuncia su examen De admisión A preparatoria Y licenciaturas Entrega de documentos Del 5 de abril Al 27 de mayo Examen 31 de mayo Informes 311-5525 Extensión 303 Y 310 Universidad La Salle Cuernavaca Formando profesionales Con valor Mejorar el mundo Es un rompecabezas Con múltiples piezas En Rotary Luchamos para mitigar el hambre Promover la alfabetización Y la paz mundial Pero aún queda mucho por hacer Y faltan varias piezas Una de esas piezas Eres tú Ayuda a mejorar el mundo Afíliate a Rotary Rotary La humanidad En marcha Tribuna Pública Programa de análisis social Con actitud veraz Donde encontrará A los directores de medios Más reconocidos del estado No se lo pierda Los sábados A las 9.30 de la mañana Por este canal Tribuna Pública Universidad La Salle Cuernavaca Anuncia su examen De admisión A preparatoria Y licenciaturas Entrega de documentos Del 5 de abril Al 27 de mayo Examen 31 de mayo Informes 3.11.55.25 Extensión 303 Y 310 Universidad La Salle Cuernavaca Formando profesionales Con valor Tribuna Pública Programa de análisis Con actitud veraz Y hablando de otra cosa Característica De tu obra Es la anatomía Sí Está muy bien hecho Tanto el caballo Tanto como el cuerpo Tanto como los bustos Que uno pensaría Que estudiaste medicina En lugar de arquitectura Les voy a decir algo Muy bonito A diferencia De los grandes Estamos hablando De los grandes Un Leonardo da Vinci Un Michelangelo A diferencia de ellos Ahora tenemos Mucha tecnología Y eso nos ayuda Yo pienso Que ellos nunca tuvieron La oportunidad Que tengo yo De ir En una camioneta Filmando un caballo A 70 por hora Tendido ¿Verdad? Y después en el monitor Estar congelando Las imágenes Y estar viendo Y ver los músculos Cómo mueve cada músculo En X movimiento Cuando va flexionando La modificación del músculo Cuando pisa En fin Todo ese estudio Que tiene uno Por la tecnología De la oportunidad De apreciar tantas cosas En aquella época No existe Entonces yo veo Obra renacentista Muy falsa Pero bella Porque estaba La imaginación O sea No vamos a criticar Y menos a los grandes ¿Verdad? ¿Cuántos años Tienes de escultor? Híjole todos ¿Desde que naciste? No, no No es verdad Yo inicié ya grande Resulta que Yo estudiaba Iba para arquitecto Y resulta que En el 68 Cuando hubo Los problemas De Tlatelolco Me retiré Porque estaba La situación Muy fea Una vez Me subió Un camión Vi como Asaltaban Robaban Rompían Y todo Dije No, ¿qué hago aquí? Y además ¿Qué hago? Nadie sabía nada Puros borregos Era triste Entonces me retiré Junto con uno De mis compañeros Y en el ocio Y en el ocio De no estar estudiando Había ahí Plastilina De uno De mis hermanos Y la tomé Y me puse A modelarlo ¿Cuál fue mi sorpresa? Ahí en el catálogo Está Mi amigo Mi amigo Enrique Y yo A los 18 años Una cosa así Y logré un retrato Que ahorita No lo podría mejorar Porque inclusive Cogió un compás Y todo estaba Milimétrico Perfecto Su personalidad Que es lo más importante El carácter Todo Un tipo muy serio En fin Y excelente Y entonces ahí fue Cuando me di cuenta De la capacidad Que tenía Y se me olvidó La arquitectura Y se me olvidó El mundo Y ya Enamorarse La escuela Y entonces Por eso Quedé totalmente Ignorante Pero Pero la vida Me ha ido enseñando Así es que Valió la pena Y desde los 18 años A ahorita Mis 63 A punto 64 En mayo Se vividó Y no he vivido De la escultura Precisamente He vivido Para la escultura ¿No? Que es lo hermoso Qué bonito Ha vivido para Para la escultura Así es Ahora El mejor aliciente Es trabajar en ella Quitando la cuestión técnica Que es obvio Que ha variado La forma De trabajar En la escultura ¿Tú crees Que ha evolucionado? No Desde que iniciaste Hasta ahora No No Porque la sensibilidad En el hombre En las razas En las épocas Siempre es la misma ¿No? Las capacidades Individuales En fin El hombre siempre Es el mismo Claro que va a variar Mucho Por las culturas Resulta que La ideología Y todo De todos los pueblos Pues al final Todo para En ideas Pero las capacidades Son las mismas La tecnología Lo que ha hecho Es esto Por ejemplo Por ejemplo Si antes Los maestros De la Esmeralda Y los maestros De San Carlos En la actualidad Ahora estuve En una bodega En una fundición Y vi uno De los maestros De renombre Y de tiempo Atrás De historia De conocimiento Un catedrático De artes plásticas Y lo vi hacer Un trabajo Que se tardó En levantar Una escultura De cuatro metros No les miento Se tardó Dos meses Entonces Eso Eso ya Es obsoleto La tecnología Ahora es diferente Una pregunta ¿De cuál va el color? No No ¿Por qué no es Lo de ahí No sé Ahí no sé Si en la escuela Su clase Yo creo que sí Como maestro Va y va A cobrar por clase ¿Verdad? Y la obra Pues no es así La obra Está grave Porque Si ahora Con la tecnología Más cuesta Una pieza Se puede levantar En vez de levantarle En ese tiempo Se puede levantar No modelarla Si no tienes La estructura Ya hecha En tres días ¿Les gusta? De cuatro metros Cuatro días Yo recuerdo Es otra cosa Yo recuerdo Yo recuerdo Que tú me enseñaste En tu taller Una estructura Para Que agilizaba Todo eso ¿La sigue? De ahí hablo Sí Esto es interesante Por cuestión de cultura Para que la gente Tenga una idea De cómo se lleva a cabo esto Antiguamente Estamos hablando de Y esto es más interesante Todavía lo que les voy a decir Porque La gente Tiene unas ideas Nada más Que no son ciertas Por ejemplo Piensan eso Que Miguel Ángel Talló Y directo Y crió No es verdad eso Porque una pieza Ya de cuatro metros Va a quedar Desproporcionada Si no hay una guía Esto es forzoso Entonces Ahí tenemos En el Museo de Rodin Como tiene sus estudios Tiene a Balzac Lo tiene en ¿Qué será? No quiero exagerar Más de diez piezas diferentes Unas donde hasta las uñas tiene O sea Bien detalladito Y luego Va teniendo diferentes piezas Distintas actitudes Hasta que encuentra La que a él le gusta Ya que él siente Que esa tiene el mensaje Que desea Entonces La proyecta Grande Y esa es la técnica La antigua La de siempre La del renacentista Es a base de hilos ¿Sí? Se toma la tercera dimensión Los hilos Están haciendo Un cubo Un rectángulo O lo que sea Pero están Enmarcando Un área de medida Los volúmenes Bueno ¿Qué te parece Si ahora Vamos a escuchar algo Que no cualquier gente Puede hacer Que es un poema De Laura Fernández Claro que sí Ya he escuchado Los poemas Ojalá Que la gente los escuche Y no me importa Quién sea Tal cual Me gustas Tal cual Sin aderezo Alguno Ya que Desde tu nacimiento Tu dote personal Es el picante La pimienta El salero entero No te quiero reinventar Con tu realidad Gitana Me sobra Tu pícara alma De artista Es más que suficiente Por ahora Para esta Encandilada señora Que sueña Atrevidas fantasías Y se suelta a volar Te quiero tan cual Sonrisa Medio chueca Y despeinado Truán inteligente Cuyos labios Tentarían A recatadas Vírgenes O a varones Te quiero así Por mil razones Que no incluyo Sin embargo Si ninguna Fuera valedera Por nada Ni nadie En el mundo Te cambiaría Un solo té No solo hay oficio Hay sentimiento Claro Si no Ya no hay Bueno La poesía Tiene que venir Bueno Pues este Así es Como ustedes verán Trabajar En lo que uno nos gusta Y tener estos compañeros Es lo mejor Que se le desea A alguien Y está contigo Que más se puede pedir Claro Estamos ambos Muy felices contigo Claro Ricardo Oye Te agradecemos mucho Que hayas estado No es un honor Alexi sabes Espero que Que vengas más seguido A esta ciudad De Cuervo Cuando se ordene Y para que Conozcan tu obra Conozcan La trayectoria Que tiene tu familia Y este Yo creo que es una De las formas Laura De que Los medios Contribuyan A que la gente Conozca Y aprecie La obra De todos los maestros Que viven En Morelos Desde luego Hoy aprendí Muchísimo Y te agradezco Porque no sabía Yo lo que Ahorita Me siento más rica En conocimiento Hay mucho que saber De verdad Muchas gracias De nada Tribuna Pública Programa De análisis Con actitud Veraz Universidad La Salle Cuernavaca Anuncia su examen De admisión A preparatoria Y licenciaturas Entrega de documentos Del 5 de abril Al 27 de mayo Examen 31 de mayo Informes 311-5525 Extensión 303 Y 310 Universidad La Salle Cuernavaca Formando Profesionales Con valor Tribuna Tribuna Pública Programa De análisis Social Con actitud Veraz Donde encontrará A los directores De medios Más reconocidos Del estado No se lo pierda Los sábados A las 9 30 De la mañana Por este canal Tribuna Pública En 1985 Quedaban paralíticos Mil niños Por día A causa De la polio Entonces Rotary International Se fijó Una meta Erradicar La polio Del mundo Tras inmunizar A 2.000 millones De niños Estamos a punto De alcanzar Esa meta La erradicación Mundial De la polio Eso es La humanidad En marcha Eso es Rotary La filosofía Lasallista Debe su nombre A San Juan Bautista De Lasalle Fundador Del Instituto De los Hermanos De las Escuelas Cristianas Escuelas Con firmes Valores humanistas Conceptuando A la persona En relación Con sus semejantes Como el centro De su proyecto Educativo Con más de 300 años De presencia Lasallista En más de 80 países Y más de Un siglo En México Hacen que La excelencia Académica De las Universidades Lasalle Nos respalda Convirtiéndonos En la Asociación Educativa Con mayor Presencia En el mundo Lasalle Asociación Educativa Con mayor Presencia En el mundo Tribuna Pública Programa De análisis Con actitud Veraz Amigos Los invito A recordar Una de las Grandes Culturas Prehispánicas Que estuvieron Asentadas En el territorio En que Actualmente Se encuentra Nuestro país México Me refiero A la cultura Maya Que estuvo Asentada En el sureste De México Tanto como En Guatemala Honduras Belice Y El Salvador A través De la exposición Sobre Revelación De un tiempo Sin fin Los mayas Que actualmente Se presenta En el Palacio Nacional En la Ciudad De México Hoy es el último Día que podrán Visitar Esta muestra No se la pierdan Es sensacional La maya Es una de las Ocho culturas Madre del mundo Que comprenden La experiencia Humana La colección Exhibe obras Del Museo Nacional De Antropología Y de museos De la región Maya De México Así como De los museos Nacional De Arqueología Y Etnología Popolvú Y Miraflores De Guatemala Mayas Revelación De un tiempo Sin fin Una exposición Maravillosa En la que Se muestra Al ser humano En todo su esplendor Frente a su tiempo Escribiendo Su propia historia Admírala En el Palacio Nacional Queridos amigos Y amigas Es muy común Que cuando A los astrólogos Nos entrevistan En la radio En la televisión En la prensa Nos hagan Una pregunta Insidiosa Con mala fe ¿Es la astrología Charlatanería? ¿Somos los astrólogos Charlatanes Mentirosos Embaucadores? Yo quiero contestarles De esta forma Ser corruptos Charlatanes Mentirosos Ladrones Abusivos Es conducta humana En todas las actividades Podemos encontrar Podemos encontrar En los políticos En los médicos En los abogados En los mecánicos En todo En los comerciantes En fin Díganme ustedes En donde No hay corrupción Engallo Robo O mentira Es condición humana Así que no podemos Adjudicarle Ni a la medicina El ser charlatanes Ni a la astrología Ni ser abogados Porque hay abogados Nobles Buenos Responsables Buenos Profesionistas Como lo hay en la medicina Y en todas las actividades Humanas Y aunque ustedes No lo crean Existen Políticos Que son Derechos Justos Honestos Muy pocos Por cierto Pero si existen Eso es indiscutible Pero no podemos decir Que la política Es un antro De ladrones De mentirosos De fascinerosos Así que vamos a quitar El calificativo De corruptos Y de mentirosos O estafadores A los que nos dedicamos A la astrología Gracias A la astrología Podemos entender La relación Que el hombre Tiene Con el universo Con toda Esta maravillosa Creación En la antigüedad Los mayas Tenían el concepto De ser Hombres cósmicos Esto es muy Importante Hemos perdido Esa relación Ahora nos ocupamos De cosas triviales De cosas mundanas Y no ponemos Los ojos En el cielo Es necesario Que meditemos Que nos relajemos Que investiguemos Y estudiemos Yo he dedicado 54 años De mi vida Al estudio A la divulgación Y a la enseñanza De esta Sagrada ciencia La astrología La astrología Curiosamente Todas las culturas Del mundo Han puesto Los ojos En el cielo Y han Estudiado Y manejado La astrología Como parte Del conocimiento Del hombre Mayas Aztecas Teotihuacanos Egipcios Chinos Chinos Japoneses Asirio Caldeos Que les digo En todos Los lados Absolutamente Quizá Romanos Griegos Y en el Cono sur Allá En esas Altas montañas Donde están Esas construcciones Del Machu Picchu Y todas Estas culturas De los Incas Todos Ellos Hablaban De la relación Que tenían Con los Astros Había Una cultura Extraordinaria La ciencia Moderna Ahora nos Dice Que todos Ellos Estaban Enajenados Y enloquecidos La NASA Ha hecho Grandes Descubrimientos Y ve Con respeto La actividad De la Astrología Por eso El Congreso De los Estados Unidos Considera La astrología Como una Ciencia O una Actividad Honesta Ilícita Y útil Para la Humanidad De otra Manera Sería Perseguida Como es Perseguida Y mal Comprendida En muchas Partes Del mundo Pero Repito Que Reagan El presidente De los Estados Unidos Consultaba A los Astrólogos Y grandes Hombres Muchos Papas Muchos Reyes Grandes Figuras Del mundo Consultaron A los Astrólogos Y Tomaron En cuenta Lo que Los Astros Decían Lo dejo A tu Consideración Definitivamente Si aceptas O Desechas La astrología Tuya es la decisión Tribuna Pública Programa De análisis Con actitud Veraz Donde usted Encontrará La opinión De los Directores De medios Más Reconocidos De Morelos Producción Y dirección Alexis Hola Hola